Ay, fíjate que me levanté temprano, todavía estoy con la camisa de ayer, no me he lavado las cuatro letras, pero temprano me voy a lavarlas, me voy a ejercer mi derecho, que es el del voto, y vamos a ver también si aquí, pues no fallo, igual que la vez pasada, las redes sociales se pusieron bien raras, que no pude hacer nada, me quedé con los videos hechos, y bueno, hoy no pude conseguir, por muchas cuestiones, como se llama, una credencial, así que vamos a ver si trabajamos en conjunto con los amigos de la radio, de la chaparrastique, y de la radio pantera, vamos a ver qué onda, a ver qué tal salimos ahí, pero vamos a, aquí vamos con el primer video del día, señoras y señores, y fíjate que he comenzado así, como que, puta, me da no sé qué, loco, yo nunca le deseo el mal a nadie, fíjate, puedo ser muy habla mierda, pero yo no, no, no tiro ese odio contra nadie, y después lo mío es más, ver las estupideces y las políticas, vea, que tiran muchos partidos políticos, valga la redundancia, pero generar odio, generar odio en contra de una persona en especial, o un medio, no, 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 yo no soy de esos, y estaba viendo esto que le voy a poner aquí, de este señor, que tiene su programa de entrevistas, que TVX se llama, y pues diciendo el señor, de que ya se lo voy a poner, vea, de que, pues la están cagando, prácticamente da a entender, de que, no hay medio, y que van a llegar hasta donde sea, él le llama resistencia, la resistencia, le llama a él, o sea, yo siento que ahí va ya con una palabra más política, vea, pero bueno, a veces por eso mismo, o sea, por no querer ubicarse, yo no digo que sea lamebotas, ni lameculos, ni lamehuevos del oficialismo, no, 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 no tiene por qué, él tiene su esquema, él tiene su esquema, lo malo que yo veo, que yo veo, es que nunca se dice nada bueno, o sea, para él todo es negativo, y ahí están las consecuencias, miren, hombre, yo, yo como les digo, yo hablo de las cosas buenas que a mí me parecen, de mi emperador, pero igualmente, hay políticas que ejercen su gobierno, los diputados, que no son muy buenas, y uno las dice, porque hay obligación, cuando vos no tenés contratos con nadie, hay obligación, no solo te dedicas a lamerle el culo, al que te está pagando, pues, pero como aquí no nos paga nadie, no sé si a él sí, o sea, porque también hay que ver eso, no sé si a su medio le están dando algunas chirilicas, para hacer eso, por lo visto, no, vea, por lo que va a poner ahí, le quiero poner este video para que usted lo guache. Estamos de regreso en el encuentro con Julio Villagran, gracias por sus palabras, gracias a todos aquellos que están ya comentando, sí, así es, este primero de marzo, TVX y Encuentro con Julio Villagran, nos declaramos en resistencia, vamos a soportar, vamos a soportar muchas cosas, pues, que tienen que ver con la vida, con esencia de este espacio, que, por supuesto, nos vamos a resistir a perderlo, así es que, hoy, este día 1 de marzo, TVX y Encuentro con Julio Villagran, nos declaramos en resistencia. Es bien jodido, vos, es bien jodido, como por ejemplo, fíjate que estos otros señores también del faro, esta gente, pasan rogando, oigan bien esto, pasan rogando, escuchen, pasan pidiéndole, no sé a quién, porque yo estoy 100% seguro que el Dios que todos alabamos, el Dios de todos los cristianos, no es de los que vos le pidas para hacerle un mal a nadie, él no está en eso, estoy 100% seguro. Como cuando dicen, vea, ilumínalo o elimínalo, vea, es parte de un chiste ahí, de algo que se dice, pues, que da risa. Pero estos señores del faro, yo siento que a ellos sí se les está dando una patecheje a alguien, no sé, posiblemente, pero siempre ellos han pasado rogando, no sé a quién, como repito, que le quiten el TPS a los salvadoreños. Es que ha sido, o sea, de lo que ellos, ¿cómo les puedo decir? No quiero utilizar una palabra fea, pero ha sido para ellos sentirse realizados, locos, sentirse, ¡uh! ¡qué lindo! Como cuando tu equipo favorito gana un mundial, tu selección favorita, como cuando en la Champions, tu equipo favorito gana la Champions, o, no sé, la Copa del País, como cuando en mi caso el Águila es campeón, o sea, yo así, vea, sentir esa felicidad que esta gente, cerot, siente porque a los salvadoreños les quiten el TPS. Neta, o sea, qué felicidad de este medio estar queriendo que a los salvadoreños les quiten el TPS. Pero bien, gracias a Dios, gracias a Dios que yo soy mal hablado, soy mal criado, soy lo que vos querrás decirme. Pero no tengo mal corazón en hacer ese tipo de cosas. Igualmente, al señor Julio Villacrán, el periodista, no le deseo mal. Espero que él siempre siga haciendo sus programas, sus entrevistas, pues, vea. pero, bueno, hasta ahí. Señores, que Yuca, ayer yo hablaba un poco sobre algo que está sucediendo aquí en el Juan Francisco Barrasa, pues, que ya se le dio un ultimátum hasta el 29 de marzo y hablábamos de la vieja política, o sea, políticos que están décadas décadas en una alcaldía. El caso es el de esta señora que le voy a poner a continuación, fíjate, de la señora de Antiguo Cuscatlán. Lo que ahí dicen me resultó bien importante, bien interesante, mejor dicho, cuando vos te sentís gallito, nadie te aflige, nadie te salvequea, nadie te preocupa. Cuando vos sentís que tenés la sartén por el mango, papá, así, sin tanta paja, Simón, guachemos, a ver, ¿por qué les estoy diciendo yo eso? Es por algo. Y yo recuerdo a doña Mila ir a las elecciones como un trámite. Yo recuerdo a Rogelio Cervantes, a Joaquín Aguilar, a Luis Rodríguez, que ella con mucho verdad, muchachitos, vean, nadie los conoce, nadie va a votar por ellos, yo voy a un trámite. Vamos a debatir, doña Mila, yo ando con el pueblo trabajando. No, 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 y es así pues como que yuca va, yuca completamente papá, pero bien, cuando vos te sentís seguro de las cosas, eso sucede, eso, eso, eso sucede definitivamente mis queridos pajaritos. Y aprovechando, haciendo un paréntesis a esto de la política, mira, quiero que vean el siguiente video ustedes, es que yo me he resurrado de la risa, loco, déjame, cuando miren la reacción de este animalito, miren, y no es paja la que les estoy dando, por eso yo les digo a ustedes que hay que invitar a muchas personas, invitémoslos, invitémoslos, para que se llenen de energía de estos videos, como yo les digo, de estos videos, chusco, de estos videos, basura, mira, este animalito que les voy a poner, que me mandó ahí un amigo que ve mis videos, le agradezco, como se caga este animalito, digo, como, como, cuando empieza a oír, como se convierte, como se transforma, loco, jajajaja, guachá, guachá, y el periquito ahí, Ay, qué lindo, ya llegó el pelón, ya llegó el tóxico, dije el peliquito Mira, loco, bien, señores, para todos aquellos, bueno, acordémonos que estamos en ley seca Ayer, fíjate que, para los que son nuevos, viendo mis videos Yo antes vendía las talladitas, como yo les llamaba Que les decía talladitas porque cuando las birrias estaban bien así, hasta con escarcha, con velo de novia Yo decía, están bien talladas, ya están talladas, así dicen en mi pueblo Entonces, pues yo antes vendía, ya no, cuando comencé este proceso que ya no, que dejé de beber Pues también dejé de venderlas porque en nada estaría si yo bebiera, si yo ya no bebo Pero sigo vendiéndole, entonces, vea, por cierto, saludos a mi padrino Lázaro Viejo de los propios, ahí en la carreta Entonces, fíjate que varios todavía mandándome mensajes, vea Porque es lo que yo les digo, que mucha gente que aún no lo conoce No ve los videos de uno, lo ve gente que aún no lo conoce Desgraciadamente, vea, así es, no sé por qué ser así Si usted sabe, ahí me lo escribe porque yo todavía no le atino O sea, yo mis videos los hago para ustedes, los que los ven, gente que no nos conocemos La mayoría, ¿me entendés? Pero bien, ese no es el pedo La cosa es que en esta ley seca, lógicamente, no puedes andar ni a verga Mucho menos llegar a verga a un centro de votación, señores No, no hay que pasarnos, no hay que pasarnos de ser tan pendejo Pero por si vos querés saber qué te pueden hacer O qué consecuencias vas a pagar por andar a verga Primero te van a poner una multa, tengo entendido, de 300 y la Juana Primero Segundo, creería yo que vas al lado, papá Pero Miremos ahí y escuchemos lo que dice el ¿Cómo se llama? El magistrado ¿Estamos? Va Sale video Una persona que se detecte que va en estado de debilidad en un centro de votación Las autoridades correspondientes pueden ordenar la detención de inmediato La Junta Receptora de Voto estaría con el derecho también de limitarle a que pueda ejercer un derecho político Y en el caso de los establecimientos o de las mismas personas que violenten esta disposición Están sujetas a las sanciones respectivas De inmediato tienen que hacerla, concurrir al pago de la misma, de no hacerla Esta se va incrementando al grado que en un momento determinado Hasta se le puede prohibir el que pueda salir del país en razón de que se puede limitar la extensión de un pasaporte De un documento único de identidad En esos términos creería yo que es un llamado a todos los salvadoreños a que nos comportemos Y le demos toda la solemnidad que este evento electoral amerita Que es el día domingo 3 de marzo Y en ese sentido pues son 3 días nada más los que se van a estar prohibiendo el uso, perdón, el consumo de estas bebidas alcohólicas Y nosotros creo que es muy importante que la población debe de estar consciente De las sanciones a las cuales están sujetos en caso de infringir esta disposición Acabamos de sostener una reunión nosotros con la Fiscalía General de la República Con el señor director de la Policía Nacional Civil En aras de coordinar para efecto de que se le dé cumplimiento a esta disposición Creemos que es un acto solemne, es un acto que merece todo el cumplimiento de lo que establece las leyes A efecto de que este sea desarrollado de la mejor manera Así que ya saben las sanciones que puede tener si ando dorado Pajaritos, mira vos venía un día de estos Un día de estos, ayer en la tarde Aquí en el centro de San Miguel pues ya me parqué cuando vi esta foto Puta vea vos, como lo extrañamos Neta, y por eso le tomé fotos Porque mi querido Betocuma Como te extrañamos Neta te lo digo Te extrañamos como no tenés idea Por la gran post Al tiktokero Flower Ahí lo vemos, vea Ahí lo andamos viendo siempre el tiktokero Si al tiktokero yo lo aprecio Él es el que agarra llave conmigo Pero yo lo aprecio Pero Betocuma ahí Los recuerdos quedan Dice Hey señores recuerden ustedes que Hoy todo el día Transporte gratis Ahí les estoy poniendo para que usted Pues no me le vayan a estar cobrando No, 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 no Mándelos a comer miel Si le están cobrando Ninguna ruta Le tiene por qué estar cobrando pasaje Hoy, hoy Día de votaciones Día de elecciones Transporte gratis Papá Así Sin tanta mierda Vaya Y ya para terminar Vengo con un chambrecito Que si andan ahí Sobre todo en la red social X Twitter Va Resulta y resalta Yo no sé si ustedes se acuerdan Yo sé que son inteligentes Y se van a acordar Que yo les he dicho Cuando salía la diputada Y la futura presidenta Claudia Ortiz Siempre aparecía Una manada De cerot Atrás de ella De mantenidos De sinvergüenzas Atrás de ella ¿Se acuerdan que yo siempre les decía eso? Y yo les decía Que entre todos esos Que estaban atrás de ella Se iban a repartir Las fichitas De los 14 mil bolitas Que le pagan A la diputada O que le dan Al partido político Por ese diputado Así Sin tanta paja ¿Se acuerdan de eso? Pues resulta Que yo no ando Muy equivocadito Papá Resulta que No ando tan perdidito Te voy a poner esto Que puso Una candidata A diputada Lo malo que Como perdió Ahora está sacando todo Casi no se le entiende Lo que pone Pero ojalá Lo logra leer bien Ahí se los pongo Dice Si me pongo A sacarle Estrapos al sol La población No vuelve a creer Con lo que predican Si no dan Maltratan Son unas arpías Y serpientes ¿Cómo esperan cosechar Lo que no siembran? Hablan de Dios Solo toman en vano El nombre de Dios Hipócrita No solo Mi Me Hecho cosas Sino más Le cuesta Le cuesta Escribir un poco A esta muchacha Gabriela Guzmán Ahí les he puesto yo Ella De vamos O estaba en vamos Entonces cuando se refiere A arpías Y todo lo demás Se refiere Al grupo De mujeres Que defienden A otra mujer Resulta que como que A ella La han hecho mierda Es lo que yo Lo entiendo Y en otro Si que se Mira Por eso te digo Es un chambre Que anda en esa red social Simón En otro Salen conversaciones Sale que le eliminaron De un grupo Bueno Que te puedo decir Pero ahora digo yo Antes Cuando iba de candidata A diputada No decía nada Hoy Que perdió Y que baja Y que de seguro No la pusieron En el combo No la echaron en cuenta Como asesora De Claudio Ortiz Porque todo ese vergo Gente que aparecía Atrás de la diputada Van como asesores Y entonces a ella De seguro No la echaron en cuenta Y ahora ya está Sacándole los trapitos Al sol Pero es que eso ya se sabe Primero que nada Ya sabemos que Votos de sangre Son los de la Los de la futura presidenta Entonces que bueno Podemos esperar De ese partido Que bueno Y que Están aliados Con nuestro tiempo No O sea Pero está bien Lo malo Que lo viene a sacar Ella hasta el final Porque no lo dijo Mientras estaba Mientras estaban Porque de seguro La estaban haciendo mierda Y le tiraban Bueno Las que defienden A las mujeres Haciéndole la camita A otra mujer Que lindo Veamos Que linda es la política En nuestro país Pero bueno Pajarito Ahí los vamos A estar manteniendo Al tanto De lo que suceda Mientras tanto Yo quiero que ustedes Segan como el periquito Que se alegren Cuando sale el tóxico Mis queridos Pajaritos Besos Vayan a votar Vayan a votar Déjense de mierda No se queden en la casa Vayan a votar Vayan a votar Si usted Si usted Ya no quiere Tener ese alcalde En su ciudad Vayan a votar Yo por eso Voy a ir a votar Y nos vemos